El juez ha tomado esta decisión tras examinar un informe de la Guardia Civil que recoge correos electrónicos entre Blesa y el exdirector financiero de Caja Madrid previos a la compra del Banco de Florida. Esos mensajes revelan, según la acusación, una trama para comprar la entidad a un precio exorbitante y trocear esa compra para eludir los controles legales y la autorización de la Comunidad de Madrid, algo que ya puso de manifiesto el Banco de España en un reciente informe. Existe una confabulación, esa confabulación se desarrolló para, como digo, incumplir la legalidad, que en materia bancaria es la garantía de los depositantes y de la entidad en general. Después de tres horas de declaración de Blesa, el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza, tal como pedía la acusación popular Manos Limpias por posible riesgo de fuga. La Fiscalía se ha opuesto. La defensa de Miguel Blesa tiene cinco días para recurrir el auto de prisión. La Audiencia de Madrid decidirá en un plazo aproximado de un mes.